Y ahora la reloca política, con toda la información del psiquiátrico político, donde se investiga, se documenta y se denuncia, pues el chisme se confirma, y la denuncia se hace visible cuando otros callan. Llegó la reloca política con Aldemar Domínguez, de frente con la verdad. Y ahora, téngase de atrás, llegó Aldemar Domínguez. Acabo de recibir una pastoral, que parece más un tratado, un documento de altas cortes o de país a país, de Don Roy Leonardo Barrera Montialegre. En eso dice de todo y no dice nada, refiriéndose a por quién o por quién va a votar en las próximas elecciones. Palabras más, palabras menos, y para el buen entendedor pocas palabras, Don Roy deja en libertad a sus seguidores en el Valle del Cauca para que voten por el que ellos quieran. Pero hay un interior en el mensaje subliminal de Don Roy Barreras, que va o da a indicar que él va a votar por Gustavo Petro, por aquello de la defensa del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc. Y recordemos que Don Roy Barreras acaba de ser designado por el presidente Juan Manuel Santos como vocero del gobierno en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional ELN. Como quien dice, Roy Barreras ahora es social petrista. Y eso que Claudia López le dijo, no vaya a cantar su voto porque nos daña la fiesta. Lo más seguro es que a Don Roy Barreras le hayan dicho en el Centro Democrático, acá no lo queremos ver ni pintado. Ya en el pasado utilizó la imagen de Álvaro Uribe Vélez para hacerse senador de la República, cuando dijo que iría al Congreso a defender las banderas del uribismo para salvar al país de la guerrilla. Lo más seguro es que a Don Roy lo bloquearon donde Uribe. Palabras más, palabras menos. Hoy, Don Gustavo Petro tiene un gran nuevo amigo que se llama Roy Leonardo Barreras Montialegre, el nuevo petrista. Y eso que Petro dijo, que no recibiría a la clase política señalada de burócratas y de corruptos en el país. A Roy no le han demostrado nada todavía, no le han demostrado nada de eso. Bien ido, Don Roy, para las filas de Don Gustavo Petro. Pero lo que llama la atención es que su representante electo en el Valle del Cauca, el morocho, ¿cómo se llama el que fue concejal? ¿Arcila? No, 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 Arcila no. Se me fue. John Jairo Hoyos, John Jairo Hoyos, ex concejal de Cali, ahora elegido representante a la Cámara, en alianza con Roy, está con Iván Duque. ¿Se irán los amigos de Roy con Petro? Amanecerá y veremos. Aquí está la reloca política que se tambalea, como se tambalea el señor personero de Santiago de Cali, Héctor Hugo Montoya, que viene siendo severamente cuestionado desde el Consejo de Cali. Para los ediles, el personero Héctor Hugo Montoya perdió la credibilidad, pues de acuerdo con las denuncias, las investigaciones a funcionarios públicos de la administración de Norman Maurice Armitage Cadavie las tiene engavetadas y la gestión como Ministerio Público no ha funcionado. Pero, aquello que dijo el alcalde en una entrevista en el Canal 14 con Judy Lizalda parece ser cierto, cuando dijo y le preguntaron sobre la sanción al secretario del Deporte que estaba seguro que el personero les iba a ayudar. El concejal Fernando Tamayo ha sido uno de los más duros con el personero, pero al parecer se la van a cobrar, pues están averiguando en la personería qué funcionarios son de su movimiento, a lo cual el concejal ha dicho que lo saquen si son malos funcionarios, pero si lo saca por capricho o se demuestra, o eso demostraría cómo se maneja la personería de Cali. En la personería se tiene más de una investigación contra funcionarios de la administración Armitage para fallo en segunda instancia, pero estos se encuentran ya casi que archivados. O se mueve el gordo bueno de HH o lo mueven, pues los concejales hoy amanecieron cantándole así al ilustre personero de Cali. Seguir pregonando que yo fui el amigo que te traicionó, búscala si quieres que ya está cobrada la deuda entre amigos, saldada quedó, tú no eres mi amigo, amigo de qué. Al hombre del peluquín, ahora le llaman también el tendero mayor de Cali. Pero antes que se vaya para allá, Aldemar, déjeme decir una cosa. Ahora el personero tiene otro reto encima. Resulta que la CBC, a raíz del informe que diera la personería sobre las afectaciones en el humedal, el cortijo y el bosque seco, ha sacado un comunicado respaldando a Metro Cali y en el cual dice, entre otras cosas, que el personero que hizo el informe está completamente equivocado y que el informe es confuso, que ni siquiera conoce los sitios donde hizo el informe, que no hay pruebas de talas cuando lo vimos en la fotografía y las imágenes. Entonces, el informe de la CBC echa por tierra todo lo que dice el informe del personero delegado que fue allá. Vamos a ver si el personero de Torugo Montoya ahora, ¿qué dice frente a la forma en que están desmintiendo a su funcionario? Pues si él mismo los desmiente. Un personero delegado falla en primera instancia, sanciona con tres meses de suspensión al secretario del deporte y ahora en segunda instancia que le corresponde al personero, eso está engavetado, entonces, ¿qué se puede esperar? Decíamos que al hombre del peluquín, ahora le llaman también el tendero mayor de Cali, así como lo oyen. Y todo por los cuestionamientos que se hacen al gerente de Cali, el ingeniero Gustavo Jaramillo, por contratos, alta burocracia y porque le llaman el tendero mayor. El señor está dedicado a la burocracia. El alcalde de Cali, Maurice Armitax, le vendió un discurso a los caleños con el cliché de blindar a en Cali de los políticos. Pero los políticos, y en especial los concejales de Cali, dicen que en Cali debe blindarse de familiares y amigos del alcalde y de actuales secretarios de despachos y gerentes de la propia empresa que actualmente enlaboran en la compañía. Eso como que se convirtió en una tienda de favores entre el gobierno de Armitax, los secretarios de despacho que han colocado su parentela o sus familiares en las empresas municipales. El concejal Tamayo, que está hablando duro, habla de mejor blindar a en Cali de las familias de los actuales secretarios y de gerentes de la propia empresa. Esta afirmación la hizo el concejal al propio gerente de en Cali, en su cara, en su peluquín, a quien llamó el tendero, toda vez que está invirtiendo más recursos en burocracia y otras actividades que en la misma operatividad de la entidad. Ejemplo, un contrato firmado entre en Cali y Corfecali. Escuchen bien, Corfecali se convirtió en la ruleta rusa. Contrato entre en Cali y Corfecali por mil ciento noventa millones de pesos para el dos mil dieciocho y otro más con una persona natural por seiscientos millones de pesos a un plazo de tres meses para el pago de una consultoría. El concejal le recordó que ya con lo que se pagó a en Cali es suficiente para prospectar, para proyectar a la empresa. Otra opción que no se cumplió, pero se pensó y se ordenó desde el tercer piso de la alcaldía a la gerencia de en Cali, fue sacar recursos de los subsidios de servicios públicos del mínimo vital para darlos a la feria de Cali, que al final no se cumplió porque se alertó de la gravedad. ¿Qué tal? La plata del mínimo vital para los pobres de Cali se los iban a entregar a Corfecali. ¡Qué belleza de administración la que tiene la ciudad! ¿Sería este tendero mayor el que se está tirando la plata de en Cali como si fuera una caja menor? En cosas que no son misionales. De tendero va a convertirse en un revueltero. ¡El revuelto! ¡El revuelto! ¡Llegó la papa! ¡Llegó la papa! ¡El tomate de aliño! ¡Llegó la papa! ¡Llegó la papa! para vender a todo aquel que se atraviese que le parece a dos mil cómpreme pues que ya me voy y de la minorista yo les traje todos los vegetales y qué tal es hoy en las empresas municipales no hay modems ni decos para el servicio de IPTV lo otro el incremento del robo de cables cables secundarios solo se lo roban a las empresas municipales los demás operadores nada y hablan pues del plan estratégico de las empresas municipales y los robos al interior continúan no hay modems, no hay decos entonces cómo van a operar, cómo va a funcionar en Cali mire esta nomás Aldemar y perdone que lo diga a título personal en la casa se ha presentado un daño en el medidor, en el contador y en la casa mía, en el apartamento y se han hecho los trámites desde ayer ante en Cali y han manifestado que es en tres días en tres días imagínese usted irían a revisar qué es lo que está pasando que ahí mismo se dispara el breque y entonces dicen que es un daño en el sitio de la toma del medidor pero dijeron que en tres días y yo creo que es demasiado para un ciudadano esperar tres días que le arreglen eso y eso sucede en la casa de este servidor sigamos la administración del huracán o mejor el desgobierno de Armitax sigue haciendo agua pues las críticas ya no son sólo de la comunidad engañada por Mauriz sino que los concejales ya entendieron que la ciudad va de mal en peor y a quedar como una administración como un gobierno devastada por culpa de un huracán María Grace Figueroa Ruiz concejal de Cali también se sumó a las críticas por los excesos de contratación que se dan no sólo en Cali sino también al interior de la administración municipal y de manera específica en la unidad administradora especial de servicios públicos del municipio donde los PS los contratos de prestación de servicio abundan dilapidando el recurso que bien podría invertirse en obras de servicios públicos para la ciudad de Cali denunció María Grace que en el año 2017 y 18 bajo la dirección de Rubén Olarte Reyes que renunció y salió volando como como un loco dijo María Grace que además solicitaba precisar el perfil del nuevo director de esa entidad Alejandro Arias porque la plata se la gastó toda Rubén Olarte Reyes y al que llega ahora como que no tiene perfil para manejar esa unidad estratégica o esa unidad especial de servicios públicos para manejar como por ejemplo lo del alumbrado público la planta de lisiviados y la disposición final de escombros sobre lo de escombrera mire anoche ayer a eso de las 7 de la noche antecito de las 7 de la noche presentó una cosa muy curiosa en donde estábamos allí en la comuna 15 resulta que un momento a otro se pensó que era que estaba lloviendo y todo el mundo dijo ay está lloviendo y no sabe que era el polvillo que venía la escombrera que golpeaba contra los árboles y contra las carpas que se habían instalado allí ese polvillo vuela y estaba llegando y la gente pensaba que era que llovía y no la gente decía no es el polvillo que viene de la escombrera mejor dicho según María Grace Figueroa el gobierno de Armitax es una puerta giratoria que puede generar grandes contratiempos y congestión en la prestación de servicios en la ciudad en Ciudad Córdoba es el que está bañado por el polvillo de la escombrera chiquillita hasta aquí te traigo el río ya la corriente va a vos no vas a poder pasar te vas a quedar conmigo hasta aquí te traigo el río y de aquí no va a pasar pues yo sabré detenerte ya que conmigo tú aprendiste a amar hasta aquí te traigo el río y de aquí no va a pasar pues yo sabré detenerte ya que conmigo tú aprendiste a amar mira me vas a quedar conmigo porque hasta aquí te traigo el río mi linda como yo te quiero nadie le ha querido yo te he dado pruebas de sinceridad ya te convenciste de por más que quieras definitivamente esta administración que ya completa dos años y medio no no ha servido y por fin los concejales están despertando están despertando incluido aquellos que tienen hasta 500 contratos o personas trabajando como contratistas lo que aquí en reiteradas oportunidades hemos dicho que el famoso plan estratégico de en cali es una gran mentira y que ha iniciado se ha iniciado la privatización de las empresas municipales pues con la entrega a la EPSA del alumbrado público se forma un super negocio en donde entrarían en cali imagínense estas tres compañías que son una sola entrarían EPSA entraría Celsia y Cementos Argos tres empresas que son una sola Cementos Argos es el mayor devorador de negocios públicos y privados en el país así lo denunció la propia concejal Patricia Molinas Argos es el propietario de Celsia y Celsia es el mayor accionista de EPSA Fabio un solo grupo un solo grupo es que Argos es un grupo es un grupo es un holding empresarial y no es como Cemento únicamente no es una inversionista que tiene diferentes negocios diversos precisamente como lo acostumbran los grupos imagínese usted un solo grupo y me dicen que es el mismo que no quiere ceder las zonas verdes para que continúe la vía a Pance oiga que cosa es tan rara Argos es el propietario de Celsia Celsia es el mayor accionista de EPSA que hoy busca posicionarse en el mercado de Cali al ingresar a Cali a operar el servicio alumbrado público arrancan por el servicio público luego se quedan con el servicio de energía es que los interesados ellos ponen en su página web la historia del grupo todo comienza con Coltabaco con la compañía colombiana de tabaco imagínese usted que luego entonces con esa famosa con ese famoso ingreso luego llegan a la junta directiva de en Cali y por ende a privatizar la compañía en tiempo prudencial Argos está detrás del negocio de energía a través de su socio Celsia y en Cali con sus 650 mil suscriptores ya deben estar en la mira de gran empresaria del cemento don Mauricio ay como nos engaña usted a quien engañas abuelo yo sé que tú estás llorando en de que taita y que mama arriba tan descansando nunca me dijiste cómo tampoco me has dicho cuándo pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando recordando a quien engañas abuelo yo sé que tú estás llorando bien de que taita y que mama arriba tan descansando nunca me dijiste cómo tampoco me has dicho cuándo pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando no no aquí no tenemos dos cruces tenemos tres cruces y tenemos un cristo rey oiga hasta cuándo llegará tanto mentiroso a engañar a los caleños para que voten por él la virgen de llanaconas hay la virgen de llanaconas hasta cuándo hasta cuándo llegarán a engañarnos usted ha oído este nombre temístocles ortega sí sí fue gobernador del departamento del cauca él es natural de mercaderes precisamente una zona casi desértica en el departamento del cauca y maneja mucha votación en ese vecino departamento pues bien el ex gobernador del cauca temístocles ortega el más investigado del cauca ahora que da más vuelta que un perro antes de acostarse también llegó a las filas de gustavo petro a pocos días de las elecciones a tres días la principal movida en el cauca político fue la que hizo hace menos de 24 horas el electo senador por cambio radical y ex gobernador temístocles ortega que sacó 63 mil votos quien luego de salir del del vargallerismo el año pasado se montó al bus de la campaña de gustavo petro oiga uno de los más investigados en colombia ahora también llegó a social petrismo el apoyo anunciado es por lo menos polémico toda vez que el senador electo tiene una aceitada maquinaria que mantiene desde su primera gobernación en el 2001 la mantuvo en el 2011 y con esa puso a su sucesor y a hijado político Oscar campo en el 2015 ortega temístocles ortega está siendo investigado en la corte suprema por una presunta desviación de fondos de la gobernación del cauca para apoyar a campo y además su abogado en este caso es nada más ni nada menos que el ex magistrado leonidas bustos uno de los implicados en el escándalo del cartel de la toga que dirá don don temístocles porque él es carguero si él es así sí ese caso de leonidas bustos fue una de las pruebas que presentó la senadora claudia lópez ante el congreso para asegurar que existía un factor fiscalía que favorecía la campaña de germán varga ayeras algo que como contamos es difícil de probar pero en el caso de ortega resultaba sospechoso por su salto del liberalismo a cambio radical para el senado de la república para evitar que la fiscalía lo siguiera de pronto buscando la caída además la procuraduría en marzo le formuló pliego de cargos por presuntamente haber suscrito de manera irregular un acto administrativo que echó para atrás la compra de equipos electrónicos en su gobernación y eso que Petro dice que no recibe políticos cuestionados por corrupción mire y llegan Temístocles Ortega del Cauca el político más investigado de ese departamento y ahora llega Don Roy Barreras ay Dios Esa muchachita que yo veo paseando diariamente por las calles de mi barrio tiene un algo que me gusta a mí son sus ojos tan azules y su boca tan hermosa y su cuerpo de palmera que se mece al caminar más hay algo que me gusta y me gusta mucho más pero no vayan a creer que es solo interés son millones de billetes los que tienen sus bolsillos en haciendas en sus casas y en los bancos de la gran ciudad es esa muchacha del billete la que ha hecho que mi vida cambie en forma rápida y total para poderla conquistar pues tantos millones tantas casas tantos carros deportivos y un rol y si tanto lujo no se pueden despreciar lo que más le gusta a estos políticos que sea chica pero que sea la chica del billete este dato que me entrega un vivo oyente Cementos Argos hace parte del jóndil empresarial denominado Sindicato Antioqueño dueño de más de medio país y se van a quedar con las empresas municipales de Cali para dar un parte de tranquilidad en materia económica y aplicarlas y aplacarlas en más fuertes críticas pues Gustavo Petro dio a conocer nombres de personas que podrían llegar a su gabinete ministerial entre ellos un vallecaucano pero como que no los había consultado no los había consultado por ejemplo José Antonio Campo vallecaucano el codirector del Banco de la República oiga la familia rezó toda la noche cuando se dieron cuenta de ellos lo llamaban una y otra vez José no vayas a hacer eso José no vayan a hacer eso y él le dijo tranquilo yo no puedo porque estoy inhabilitado soy codirector del Banco de la República José Antonio Campo ha pasado por muchos gobiernos está también Juan José Echavarría gerente del Banco de la República también ha pasado por muchos gobiernos y también llega nombró a doña Cecilia López quien fuera eh directora del Sena eh primero fue gavirista luego peleó con Gaviria fue directora del Seguro Social fue directora nacional de planeación es decir ha estado siempre disfrutando de las mieles del Estado y ahora Petro la va a llamar probablemente como ministra de Trabajo y además dijo que Colombia Humana vería con muy buenos ojos que Humberto de la calle Lombana fuera el ministro del Interior pues arranca mal don Petro pues los nombrados han estado siempre disfrutando de la mermelada del gobierno y con estos nombres no se ven cambios sino por el contrario el continuismo en materia financiera y tributaria es una jugada política Aldemar él está tratando de tender un puente en dos orillas que son muy diversas pero él sabe que por ese puente puede pasarse algunos votos para el otro lado la fiesta va a empezar y el pueblo canta y baila sin parar la fiesta va a empezar y el pueblo canta y baila sin parar mi pueblo se ha quedado sin pescado y la carne en el mercado racionada está los cerdos y gallinas van de huelgas los borrachos van de juerga y los niños a rezar a prisa a prisa el cura llama misa las comadres con sus suegros todos con vestidos negros pero hay algo que llama poderosamente la atención que algunos nuevos socialpetristas han estado toda la vida mamando de las ubres del estado mejor dicho siempre han estado contratados por el estado y ahora resulta que son los que cuestionan la corrupción estatal y la contratación en el estado caraduras eso no lo entiende uno uno no entiende como profesionales que siempre han estado detrás de los politiqueros y hasta se han convertido en politiqueros sean los que lideran la campaña contra los políticos inquestados en el poder mire conozco uno en especial hoy tiene dos contratos cada contrato de ocho millones de pesos en la gobernación del valle vea pues y ahora es uno de los más acérrimos defensores de petro y dicen que esos contratos de prestación de servicio son la forma más corrupta yo no entiendo y los cobra yo no entiendo no hay coherencia entre los nuevos socialpetristas toman leche y detestan la vaca que los ha alimentado siempre conozco otro en la alcaldía de cali que ha estado por todas las dependencias y habla de la corrupción estatal y está en el estado uno no los entiende para afuera para la calle para afuera para la calle para afuera para la calle Willy Rosario en su orquesta la salsa quería empezar y esto la voz al llegar tarde encontró que la selecta ya se encontraba dispuesta para alegrar el ambiente y lo digo con nombre propio el señor Jorge Cabezas aquí me está diciendo qué triste todo lo es malo es Petro para Radio Viva lo mejor es Duque está equivocado señor Cabezas de cabeza a rabo usted lo sabe por qué se lo digo usted también ha pasado por todos los partidos y movimientos así de sencillo don Jorge entre más amistad más claridad aquí nadie está diciendo que Petro es malo quién lo ha dicho o usted no sabe entender o no sabe escuchar o le dicen mal las cosas aquí nadie ha dicho que Petro es malo lo que estamos cuestionando son a los politiqueros oportunistas politiqueros y oportunistas que se subieron al tren claro que siempre han vivido del estado como contratistas como profesionales y ahora cuestionan la contratación estatal quién ha dicho que Petro es malo aquí no lo hemos dicho tiene virtudes y cualidades por supuesto y nadie tampoco ha dicho aquí que Duque es bueno o que es el mejor aquí nos han puesto a pelear entre dos orillas mi estimado Jorge Cabezas entre los que dicen que hay que meter el miedo del castrochavismo y los que dicen que hay que meter el miedo del uribismo anoche presentaron un informe a nivel internacional sobre la situación en Bolivia los estudiantes pidiendo la salida de Evo Morales los estudiantes igual situación sucede en Nicaragua con el señor Ortega donde los estudiantes son los que están liderando las manifestaciones igual sucede en Venezuela donde son los estudiantes los que están en la calle pidiendo la salida de Maduro y nosotros no hemos dicho que ese sea Petro no lo hemos dicho es una realidad que estamos viviendo aquí muy cerca de nosotros pero como usted nos dijo señor Cabezas no sé por qué nos sigue oyendo usted dijo que en otro medio le abrían la puerta y los micrófonos bien ido es aquí no obligamos a que nos escuchen aquí decimos la verdad si no les gusta de malas de malas de malas Ricardo Bonilla ¿quién fue? ex secretario de Hacienda cuando Petro fue alcalde de Bogotá hizo parte de la comisión de alto nivel que nombró Santos para recomendar medidas económicas y una de ellas reformar el sistema pensional colombiano y no nos lo hemos inventado nosotros es la realidad y una de las realidades es nosotros aquí informamos ya usted define por quién votar aquí ni le cogemos la mano ni le lavamos el cerebro a nadie cada uno es libre de ejercer ese derecho fundamental consagrado además en la constitución política el derecho a elegir y ser elegido ah pero el señor cabezas es feliz cuando hablamos de los problemas que él mismo nos denuncia y nos manda las fotos de lo que pasa al interior de en Cali y de las plantas como por ejemplo las denuncias que muy bienvenidas nos ha enviado el señor cabezas del estado de los pozos o del estado de las plantas o cuando nos mandó las fotos que en una de las plantas tenían un gallinero uno de los trabajadores amigo de él vigilante amigo de él o las denuncias cuando él hablaba de un joven que como que gritaba a las mujeres en la junta de acción comunal ah pero cuando decimos las cosas aquí que no le interesan a él ahí si somos malos gracias señor cabeza aprenda a escuchar aprenda a escuchar las del cierre déjenme leer un pedacito de la carta ah de la carta de la CBC que rechaza a la personería si señor la carta la hace pública precisamente el presidente de Metro Cali Nicolás Orejuela y dice entre otras cosas los permisos ambientales otorgados a Metro Cali discúlpeme un minutico Fabio si señor porque cuando cuando hay que decir las cosas las digo y me lo digo con nombre propio Albeiro Echeverri me dice cabeza va a todos los directorios y a todos nos engaña siga con la carta de la CBC que rechaza el informe de la personería los permisos ambientales otorgados a Metro Cali para la construcción de la terminal así como los planes de compensación están dentro de los términos exigidos por la ley y lo ordenado por el ministerio del ambiente y desarrollo sostenible a través de la resolución 0373 de 2004 ahí les leo eso para que después nos van a decir que no leemos las partes completas después dice en un segundo punto no hay ninguna evidencia de carácter técnico que al momento indique que ha habido una afectación al ecosistema le dice sobre las fotografías y todo lo que mostraba la personería los permisos ambientales otorgados estaban de estas obligaciones tendientes a mitigar los impactos ambientales por la construcción de la terminal es decir que los permisos ambientales exigen también unas mitigaciones en el cuarto dice en cuanto a la compensación impuesta por los impactos ambientales mitigables se busca se buscó lograr la restauración ecológica de 27 5 punto hectárea del ecosistema del bosque cálido seco que del pie de monte por primera vez una entidad reconoce que si existe que si existe allí un bosque seco de 27 punto 5 hectáreas miren no era tan pequeñito como se pensaba y dice después la cbc ha oficializado el ministerio del ambiente y desarrollo sostenible que lo investigue no y por último dice así mismo la cbc informó al honorable consejo de estado que es que existen errores e imprecisiones en el informe presentado por el director operativo de participación ciudadana y defensa del interés público de la personería municipal de santiago de cali quien entregó información confusa y referencia a situaciones presentadas en sitios distintos por ejemplo le dice que hizo el informe sobre áreas que no pertenecen realmente a las que se están poniendo en juicio como quien dice de acuerdo con la cbc el representante de la personería estaba en el lugar equivocado al momento de hacer el informe y que el informe le quedó confuso y lleno de errores así lo descalifica ea de maría por dios y nos están mandando información de la avenida estación completamente llena de basura la avenida estación basura por todos lados en la ciudad de cali al parecer las empresas no están cumpliendo las empresas encargadas de la recolección no están cumpliendo con los recorridos y la de irnos en la reloja política de hoy ojo concejales que guerra avisada no mata soldados y de pronto muy próximo los ponen a subir gradas revisen si tienen algo que ver con el carrusel de la contratación en el municipio bien